¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy día quisiera enseñarles a tocar una canción que se llama Estrellita Bueno, la verdad que he visto que en YouTube no hay muchos tutoriales sobre flauta y he decidido como que enseñarles un par de canciones que están bien fáciles para los que quieren tocar la flauta Bueno, las notas se las dejo en la descripción del video y espero que lo entiendan Voy a tocar la primera lenta La primera nota que nosotros usaremos será Do La segunda será Sol La tercera La La próxima será Sol Fa Mi Re Y Do Bueno, estas son las canciones que vamos a utilizar para Estrellita Y antes de empezar la canción Sé que a muchos les parece fácil esta canción Pero hay otros que Están empezando con la flauta Y espero que Antes de empezar a tocar Como que Practiquen las notas un poco Para que no les salga Como que La nota Ruidosa Y bueno pues Pueden ir practicando Paso a paso Y después Pueden intentar Tocarla conmigo Voy a tratar de tocarla Para ver si Pueden practicar Pueden 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 ¡Gracias! Como ven, el tono es un poco lento, esta canción no puede ir muy rápido Para los principiantes les aconsejo que no se desesperen, que vayan poco a poco y les va a salir Si quieren tocarla más lento, también voy a tratar de subir una versión más lenta de Estrellita Aunque para algunos es muy fácil, lo sé Y tratar de subir otras canciones Bueno pues, si quieren que siga subiendo canciones en flauta Ya que en Youtube parece que algunas personas se hubieran de subir tutoriales sobre flauta Hay sobre guitarra y otros instrumentos, pero casi no encuentro sobre flauta Pueden suscribirse a mi canal o pueden dejarme comentarios u otras cosas más Bueno pues espero que les haya gustado mi tutorial Yo soy Laura y eso es todo